Hola, yo soy Salvador Balán, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estaremos hablando sobre San Juan Bosco, el santo de los jóvenes. ¡Comenzamos! Nació en Italia el 16 de agosto de 1815 en una familia de campesinos. Su padre, Francisco Bosco, murió cuando Juan solamente tenía dos años. Su madre, Margarita Ochena, se quedó sola cuidando a Antonio, José y a Juan. Con una dulce firmeza y una fe infinita, Margarita se encargó de educar a sus tres niños, preparándolos para sus sacramentos y les enseñó a rezar tres veces al día el Ave María. Recuerden esto, tres veces al día. En 1825, Juan tendría una experiencia que lo marcaría toda su vida, el sueño de los nueve años. Don Bosco mismo describió su sueño. Cuando tenía nueve años, tuve un sueño. Este sueño me acompañó a lo largo de toda mi vida. Me pareció estar en un lugar cerca de mi casa. Era como un gran patio de juego de la escuela. Había muchos muchachos, algunos de ellos decían malas palabras. Yo me lancé hacia ellos golpeándoles con mis puños. Fue entonces cuando apareció un personaje que me dijo, No con puños, sino con amabilidad vencerás a estos muchachos. Yo tenía solo nueve años. ¿Quién me estaba pidiendo hacer algo imposible? Él me respondió, Yo soy el hijo de aquella quien tu madre te enseñó a saludar tres veces al día. Mi nombre, pregúntaselo a mi madre. De repente apareció una mujer de majestuosa presencia. Yo estaba confundido. Él me llevó hacia ella y me tomó de la mano. Me di cuenta que todos los niños habían desaparecido y en su lugar vi todo tipo de animales. Perros, gatos, osos, lobos. Ella me dijo, Hazte humilde, fuerte y robusto. Y lo que tú ves que suceda a estos animales, tú lo tendrás que hacer con mis hijos. Miré alrededor y vi que los animales salvajes se habían convertido en mansos corderos. Yo no entendí nada y pregunté a la señora que me lo explicara. Ella me dijo, A su tiempo lo comprenderás todo. Eran tiempos de guerra en Europa y crisis económica en Italia. La sequía en el campo aumentaba más la pobreza, pero Juan quería estudiar. Su hermano Antonio pensaba que debía trabajar para ayudar a su familia. Para evitar problemas, Margarita le pide a Juan que se vaya a vivir y a trabajar a la casa de otra familia. Juan se muda a la ciudad de Chieri, donde continúa sus estudios. Aprendió canto, teatro, oratoria y música. Muchos compañeros lo buscaban para estudiar. Juan los ayudaba y también los juntaba para jugar y escuchar la catequesis. A ese grupo le pone un nombre, la Sociedad de la Alegría. Al terminar la escuela, Juan decide entrar al seminario. Allí vive seis años. Después de mucho esfuerzo, en 1841 fue consagrado sacerdote. Al salir del seminario, conoció a un gran amigo, el sacerdote José Cafazo. Él lo invita a visitar las cárceles de la ciudad. Juan se horroriza al ver el estado de los muchachos allí encerrados. Ahí se pregunta, ¿qué pasaría si afuera de la cárcel tuvieran un amigo que se preocupara por ellos? Juan decide entonces reunir a los chicos abandonados de la ciudad. Y les ofrece un lugar en donde jugar, rezar y estudiar. Así comienza el oratorio, que luego de pasar por muchos lugares, se establece en el barrio de Baldoco. El cual puso bajo la protección de San Francisco de Sales. Margarita, ya anciana, aceptó ir a Turín a ayudarlo, convirtiéndose en mamá Margarita para todos. Don Bosco observaba que con las reuniones no alcanzaba. Los chicos necesitaban un lugar para estudiar y aprender un oficio para ganarse la vida. Crea entonces talleres de carpintería, herrería, sastrería y encuadernación. Abre una escuela dentro del oratorio y también una casa netza donde pudieran dormir. El oratorio se transforma en casa, patio, escuela y parroquia para los chicos. Una verdadera familia. Tiempo después, llama a algunos de sus primeros muchachos y les propone un desafío. Ser salesianos. El oratorio da lugar a la congregación salesiana. Mientras tanto, la joven María Mazzarero realizaba una obra similar con las chicas del pueblo. Juan les propone a ella y a las otras jóvenes hacerse religiosas. Así nacen las hijas de María Auxiliadora. Don Bosco comienza a pensar que no solo los jóvenes de Italia necesitaban su ayuda, sino los de todo el mundo. En 1875 parte la primera expedición misionera. El destino, Argentina. Desde allí se extenderán a numerosos pueblos y ciudades, especialmente de la Patagonia. Don Bosco pensaba que, además de hacer el bien, había que comunicarlo. Y que el libro también ayudaba a la educación de los chicos. Por ese motivo, publicó más de 400 libros, revistas y periódicos. Y para difundir las acciones de los misioneros y unir a todos los que se estaban sumando a su obra, decide fundar en 1877 el Boletín Salesiano. En la madrugada del 31 de enero de 1888, Don Bosco parte al encuentro con el padre. A su muerte, más de mil salesianos vivían en 57 casas distribuidas en 8 países. El Papa Pío IX, que lo había conocido, lo beatificó en 1929. Y lo canonizó el 1 de abril de 1934. En el centenario de su muerte, el Papa Juan Pablo II lo declaró padre y maestro de la juventud. Su fiesta se celebra el 31 de enero. Tan popular su santidad, tan viva su presencia y tan fuerte su espiritualidad, que fueron muchos los que decidieron continuar con su obra. Actualmente la familia salesiana se encuentra presente en escuelas, templos y centros juveniles de más de 130 países. Eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, le like y suscríbete. Compártelo con tus amigos, es un mayoría muchísimo. Nos vemos y que Dios te bendiga.